Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. El día de hoy vamos a hablar sobre Elizabeth Cader, Don Day y por supuesto la nena en cuestión, quien pues hizo, ¿no? De alguna manera la situación de ella, que Elizabeth tuviera que regresarse a El Salvador y se alejara del amor de su vida, Don Day. ¿Qué pasará entre esto a parejitas? ¿Será que Elizabeth regresa o no? Ya te lo cuento. ¿Y cuál fue realmente el problema legal que tuvo Elizabeth en El Salvador con el padre de su hijo que la obligó a irse del país y nuevamente regresar allá a su lugar de origen? Si nos está viendo a través de Facebook, aprovecha, sigue nuestra página y por supuesto en YouTube puedes suscribirte, activar la campanita, en TikTok y en Instagram. Estamos activos todos los días para que te mantengas informado de lo que dice y de lo que pasa en la farándula, sobre todo con el caso de Carolina Jaume, que no deja de sorprendernos cada día con un capítulo nuevo, así que ve a seguirnos ahora mismo para que te mantengas informado. Vámonos ahora a nuestra página de Instagram en donde estamos activos siempre y vamos a ver el video donde Elizabeth ya se pronuncia a través de sus redes sociales y da a conocer realmente si fue verdad que se fue del país, o sea, de Ecuador hasta El Salvador porque el papá de la niña así se lo pidió porque supuestamente ella estaba reteniendo a la niña ilegalmente, ¿no? Recordemos que por más que ella sea la madre, no puede hacerlo sin el permiso del padre y al parecer Elizabeth tenía un permiso nada más y nada menos que de una semana, sin embargo la niña estuvo acá por varias semanas más y además de eso estuvo también matriculada en un colegio de acá. El abogado del ex esposo de Elizabeth habla y revela esta situación que es lo que está pasando ahí en redes, ustedes están observando lo que dice. Para las personas que siempre están pendientes, apoyándome en todo y también esas personas que al parecer quieren criticar todo el tiempo, todo el problema legal que sin duda no es ni la mitad de lo que creen saber, todo lo que tiene que ver con mi princesa, Liana está resuelto. Todo invento polémica, problema, situación negativa que se escuchó, aunque no era así, no existe nada negativo hoy. Estamos muy bien y todo salió mucho mejor de lo que esperábamos. Mi princesa está contigo como lo ha estado siempre. Está conmigo como lo ha estado siempre, es lo que Elizabeth dice, ¿no? Recordemos que acá en Ecuador cuando llegó el rumor se decía mucho de que Elizabeth estaba reteniendo a la niña ilegalmente sin el permiso del progenitor masculino, en este caso su padre. Siguiente historia dice, sí, eso significa que mi hija y yo podemos viajar a Ecuador y cualquier parte del mundo cuando queramos, pero eso no, eso es mentira, ¿eh? Escuchen bien estas palabras que ella dice, cuando queramos, pero el abogado del ex de Elizabeth desmiente esta parte. Sin ningún problema. Buenas noches, miles de bendiciones para todos. Es lo que Elizabeth ha posado en sus redes. Ahora, el abogado del ex marido de Elizabeth se pronuncia y él explica por qué Elizabeth tuvo que viajar así, corriendo a El Salvador, y es que resulta que no fue el padre de la niña quien le puso la demanda para que ella regresara, porque obviamente estaba reteniendo la niña sin el permiso del padre. El padre había firmado un acuerdo de que se venga por una semana, pero la niña se quedó más de un mes acá en Ecuador. Entonces, Elizabeth, al ver esta situación, al decir, chuta, me pueden demandar por esto, me pueden, algo, algo, alguna consecuencia legal con mi hija, ella se adelanta y le interpone una denuncia al padre de la niña para quitarle prácticamente la patria potestad, porque supuestamente es un padre ausente, porque desde que la niña nació nunca ha estado presente en la vida de la niña y no ha participado. Es más, aparentemente la niña aliana no conocería a este sujeto como su padre, ¿no? Lo ve muy pocas veces, porque por el trabajo del señor tiene que viajar mucho. Entonces, ella quiso quitarle la patria potestad para ella poder tener toda la libertad legal de llevarse a la niña a todos los países que quieras sin el permiso del padre. Escuchemos lo que dice. El país con rumbo a Guayaquil, Ecuador. El permiso era por cinco días, del primero de septiembre al cinco de septiembre del veintidós. Y resultó que esos cinco días se ampliaron en meses. Y llegó un momento dado que el padre también se encontraba fuera del país de la Sociedad de América y regresó a la oficina, pues, manifestándome de tal situación. Elisa Cader, estando allá en Ecuador, aparece con abogado de El Salvador demandando en una pérdida de autoridad parental a Carlos Panamá, alegando que él nunca ha sido padre de la menor, de la niña, y que nunca ha tenido ni siquiera acercamientos a dicha niña. El juez, en audiencia, le manifiesta a Elizabeth Cader que la demanda no tiene sentido. Y que él le aconseja mejor que desista de la misma porque viendo cómo están las situaciones, o ha sido ella asesorada mal, o la pretensión que ellos llevan carece de todo contexto. Y es así que ella toma bien desistir de ese proceso de pérdida de autoridad parental. No sé si fue una estrategia al ellos darse cuenta de la sustracción ilegal que tenían de la menor, es decir, de la retención ilegal en Ecuador, y buscaron una forma cómo tratar de... tratar de adelantarse un poco más. Adicional a esto, el abogado da ciertas declaraciones, también da ciertos detalles de todo el conflicto, de cómo se resolvió. Ahora, este proceso ya se llevó a cabo en El Salvador. Elizabeth puso la demanda para quitarle la paternidad ilegal al padre a Carlos Panamá de la niña, pero el juez le dijo que no había ninguna prueba, no encontró ninguna razón por la que se pudiera llevar a cabo este juicio. Entonces, simplemente lo que hizo fue decir, no, denegó todo tipo de... todo lo que Elizabeth decía que sí era, pues el juez le dijo, ¿sabe qué señora? Usted no lo pudo probar y no procede esta demanda que usted ha interpuesto contra el señor Carlos Panamá. Me imagino yo que eso debe ser así, porque sí estuvo presente, aunque tal vez Elizabeth dice que no ha estado físicamente con la niña, pero sí puede haber estado en el tema económico. Y recuerden que legalmente, así son las leyes en casi todo el mundo, el padre, bueno, la madre siempre se queda con la patria, se queda con la niña, ¿verdad? Es la que se encarga de los cuidados y es la que vive con la niña en algunas ocasiones, en la mayoría, estoy hablando general. Entonces, el deber del padre en este caso se remite simplemente a pasar la manutención y a las visitas abiertas. En este caso, eso es lo que ha hecho Carlos Panamá durante todo el tiempo que Eliana, desde que nació, entonces por eso no encontraron ningún factor para quitarle la patria potestad al señor. Ahora, esto se resolvió, ya que Elizabeth sí, efectivamente, sí estaba reteniendo a la niña sin el permiso de su padre y aunque suene feo, en términos legales se dice que estaba en contra de, o sea, estaba reteniendo, aunque sea tu hija, la estás reteniendo, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que el señor Carlos Panamá, como es una persona sensata, que lo ha demostrado en este proceso legal, llegó a un acuerdo con Elizabeth y le dijo, perfecto, tú tienes a la niña, tú vives con la niña, tú te encargas de la niña, tú vas a vivir en Ecuador porque te enamoraste, porque te vas a casar, porque trabajas allá, perfecto, yo te doy a la niña. Le tienen firmado un permiso a Elizabeth Cader y a la niña, bueno, a la niña en este caso, porque Elizabeth es libre, puede viajar sola, donde quiera, pero con la niña lo puede hacer a partir del 31 de marzo, es decir, que Elizabeth no va a poder venir a Ecuador todo el mes de febrero ni marzo. Ella recién podrá salir del Salvador el 31 de marzo, esto debido a que así lo estipula el juez y porque Carlos Panamá desea pasar todo este tiempo con la niña antes de que se venga. La niña debe retornar tres veces por año a El Salvador para pasar tiempo con su padre, independientemente de si está o no está en clases acá en el país. Estas visitas, estos viajes no deben darse ni menores a 30 días ni mayores a 60 días, ¿no? Entonces, la niña debe viajar cada tres meses a El Salvador para reunirse con su padre, adicional a la fecha de cumpleaños de su papá, que la niña debe estar allá, es una fecha adicional, y Navidad y fin de año también la niña deberá pasar en El Salvador debido a que todo el resto del año su permanencia, su residencia va a ser en un país alejado de su padre. Es el acuerdo al que tanto Elizabeth como el señor Carlos Panamá llegaron ahora en esta nueva instancia. Ahora, el problema viene de que si Elizabeth no cumple con una sola cláusula, con un solo punto de este contrato, este se queda fuera, señores, o sea, se deshace. Automáticamente no va a la cárcel, no va a pedir dinero, Carlos Panamá no, simplemente Elizabeth no envía a la niña a El Salvador un día que tenga que hacerlo y se deshace automáticamente todo este acuerdo firmado por ambos. Y pues la niña tendrá que regresar a El Salvador a vivir junto a su padre porque es su país de origen donde ella nació y es donde pertenece la niña, entonces hasta que cumpla 18 años, ¿no? En este caso esperemos que Elizabeth pues sí cumpla con su parte, esperemos que sí lo haga, yo creo que sí porque se ve que no tiene ningún problema con el padre de la niña, simplemente creo que actúo de esta forma porque estaba asustada, pues no, saber que la pueden contra demandar por haber retenido a la niña ilegalmente, pues más tiempo de lo que se había firmado, pues creo yo que la hizo actuar de esta forma, pero no siento que ella quiera de alguna manera alejar a su hija de su padre. Ahora, que se le va a ser complicado enviarle a la niña sola a El Salvador o viaja con ella, no lo sé, sí, va a ser complicado y va a tener que trabajar el doble o el triple para poder pagar, pues obviamente los pasajes, ¿no? Me parece justo, señores, la verdad, este acuerdo al que ha llegado el señor Carlos Panamá, Elizabeth debería estar muy agradecida porque no todos los ex o todos los padres de los hijos actúan de esta forma como el señor no en cuestión, porque llegar a un acuerdo, o sea, decir sí está bien, acepto que mi hija vive en otro país, ¿verdad? Con otro señor al que sí va a tener de figura paterna, pues todos los días, pero quiero verla a mi hija periódicamente, además quiero que esté en mi fecha de cumpleaños y quiero que esté en fechas especiales como Navidad y fin de año, es lo más sensato creo yo. Esperemos que Elizabeth no se deje lavar el cerebro por nadie, no estoy dando nombres, ojo, y después vaya a actuar también a intentar interponer otra demanda para tratar de quitarle la custodia al padre de la niña, porque recordemos que la niña está pequeñita y necesita de ambos, ¿no? Estoy segura que este señor va a llamar a su hija, videollamadas, llamadas, WhatsApp, ahora los niños saben mucho de tecnología y puede estar conectada con su padre todos los días que ella quiera y prefiera. Recuerden que para que un niño crezca bien, sano y saludable necesita dos padres que estén mentalmente sanos, señores, que se lleven súper bien. No necesariamente tienen que estar juntos, simplemente tienen que llevarse bien, no generarle conflictos, ¿no? En este caso yo creo que Elizabeth lo tiene clarísimo y pues como ustedes ya lo querían saber, el 31 de marzo estará por acá en Ecuador Elizabeth Cader, vamos a estar a la expectativa de su regreso y con esto ya por fin se acaban los rumores de que si donde terminó con Elizabeth, de que si están juntos, yo supongo que siguen juntos, señores, porque no lo han dado a conocer todavía y además porque ya tiene fecha de retorno su novia Elizabeth Cader. Esperemos que todo vaya súper bien y pues que se puedan casar pronto también como lo tenían previsto. No te olvides que si nos está bien a través de Facebook, vea nuestra fanpage y dale like y además pon seguir en el botoncito y en YouTube suscríbete, activa la campanita para que seas el primero o la primera en ver todo nuestro contenido. Recuerda que en TikTok y en Instagram estamos al día con cada capítulo de la telenovela Carolina Jaume y Alan Sen. Por ahí hay algunos memes ya con los sobrenombres que le está poniendo Carolina a Alan Sen. A mí la verdad me da un poco de vergüenza repetir lo del ceboso y lo de la caja de... ya ustedes saben, la verdad vamos a ir después desglosando poco a poco también ese capítulo, pero si te perdiste es lo que hablamos de ella ayer, ve a nuestro canal de YouTube o acá en nuestro perfil de Facebook y revisa el contenido que tenemos para ti. Nos vemos en un próximo video.